Y bueno, como corolario dejamos este tuit de Poncho Gutiérrez, que sintetiza magistralmente la postura de la oposición en este debate. Si AMLO estuviera a favor, dice Poncho Gutiérrez, si AMLO estuviera a favor de eliminar la prisión preventiva, los panistas dirían, les dijimos que López quería liberar a los criminales, sí a la prisión preventiva. Pero como no es así, entonces López es un inhumano que encarcela a inocentes, no a la prisión preventiva. El chiste es llevar la contraria. Es cuanto, señor presidente.